¿Eh? ¿Qué onda banda? Ya escucharon a Sabdi, lo están viendo Está Víctor también, que dio el intro ¿Eh? Está Sabdi Prima Y yo Darío Darío, ¿qué significa eso? Que está fuera de servicio, carnal ¡Oh, maldades! Tendré que ir por la puerta que ellos me digan, no sé Bueno, ¿esos van a ser las puertas de la 500 sala? 600 Exacto, a ver qué pasa Le van a espantar Seguramente tú eres re marica Este juego se ve muy bonito, o sea, así que tú digas que está Es la primera vez que tú lo ves en vivo, ¿verdad? Sí Tienes que acercarte más el micrófono, mi buen mito Pero si yo tengo una voz muy gruesa y se puede escuchar en cualquier lado Tengo que escuchar esto Dime, ¿qué es esta? ¿Ya tenía todas? Es que este es como un Dark Souls Pero sin monstruos Ajá, pero sin monstruos O sea, lo digo nada más por la barra esta No más sin comentarios Tengo que a mi hermana se le haría muy bonito No mames ¿Por qué hice a ROM 56? Porque voy en el cuarto 56, ¿no? Hasta ahorita no va a parecer nada raro Me hubiera gustado usar más los audífonos Pero hay problemas técnicos Oye, güey, ¿qué no se supone que va a ser la... ¿Qué? ¿500? Oye, es cierto Bueno, síguele ¡Ah, caray! Creo que te... ¡Ay! ¿Quién me ataca? Quiero ver ¿No que te da miedo? No, pero sí quiero ver ¿Quién me está atacando? Porque si no veo No voy a saber cómo defenderme Me están atacando, pero... Ah, ya sé quién es, ya sé quién es Ya, ya, ya ¿La araña? Sí Quizá debería mirar a mi alrededor primero Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué me marca puerta 60? Mejor de qué ¿Dónde? ¿Por qué no te quieres, Sabdi? ¿Por qué no querías seguir la partida? ¿Eh? ¿Qué dice ahí, Darío? Error, no sé qué ¿No te puede liberar los meses? La misma puerta Ahí está, ahí está ¿Qué pedo? ¡Túnel Expreso! ¡Meses, Dark Souls! ¿Qué onda? ¡512! ¿Eh? ¿Eh? ¡Cresce! ¿Qué pedo con...? ¿Qué pasó? ¿En esa pantalla? ¿En esa pantalla? Porque ahí se ven los monstruos ¿No los quieres ver? No ¡Shh! Ajá Ajá Sí, di que sí ¡Ay! ¡No! ¡No! Pero aquí ¿Derecho? ¿Derecho? Aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¡Ay! ¡Ay! ¿Derecho? No Sí Así ¡Ay, Dios! ¿Izquierda? Lo siento ¿Izquierda? ¿Es izquierda? ¿Es izquierda? ¿Derecho? 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 ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¡Ay, es derecho, derecho! ¿Derecho? ¿Derecho? Aquí ya debe de estar ¡Ay, pinche barra de estamina! Carga bien lento ¡Ahí está! ¿De qué no has jugado Dark Souls, güey? Si la sufres con la barra de estamina Efectivamente ¿Inumerable? Estuvo muy raro eso que pasó Pero vamos A mí se hace que es parte del juego, güey Está jugando contigo Ajá, yo creo que sí O sea, le está mandando el mensaje de Tú no me estás jugando Pendejo Yo estoy jugando contigo No, pero algo muy malo va a aparecer aquí Estoy completamente seguro de eso Para mí, ¿qué estás pasando por? Acaba de virar mi teléfono y me espanté Pero es un pinche juego que se ve así súper tierno, güey Sí, no, está súper cute ¿Verdad? Sí, pero vale, gorro Necesito escuchar bien y no escucho bien ¿Cómo se dice? Sí, 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 ¿no? ¿Cherful? Sí, sí, como cheerful, ¿no? Ajá Pero aquí, chingados No, es champú Es champú Según se iba a poner interesante a partir de aquí No he visto algo que se ponga interesante Me dijo que Ah, vas bien Ya la cagaste Derecho Ah, es Izquierda Izquierda No, es derecho Izquierda, izquierda Izquierda Sí, sí, es cierto Izquierda Derecho Me voy a arriesgar Izquierda 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 Derecho Derecho Eso Vamos para acá Ahí está Ahí está Ah, írelo ¿Cómo es? Írelo Podemos pasar con probabilidad un tercio Ay ¿Qué es la probabilidad? A ver ¿Qué era escuchar? ¿Qué fue eso? Se emputó porque dijiste tu blasfemia chapa ¿Qué fue eso? No sé Síguete No mames, qué pedo Yo no juego A lo mejor es el monstruo de Resident Evil 7 Ah, puede ser Me voy a espantar más en el otro que en este O sea No voy a decir que si te salgas a madre No me ha salido nada, güey O sea, eso está bien raro para hacer la puerta 500 No sé si el juego está jugando conmigo ¿Qué está pasando? Seguramente 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 Yo no voy a voltear, eh Mi madre Solo voy a decir que vas en la 537 y te faltan 78 Lo puedo ver Sigue vibrando mi teléfono Solo quería presumir que de vez en cuando me salen las cuentas ¡Ay! Mi teléfono está vibre y vibre, maldita sea ¿Qué es esa cosita? ¿Qué es esa cosita? ¿Qué es esa cosita? Eh, ¿qué pedo? Llévatela ¿Qué está siguiendo esa cosa fea? ¿Quién te está siguiendo? Es un güey que nada más anda molestándome ¿Qué, güey? Dile que no mame ¡Dile tú, güey! ¿Qué tranza, hijo? ¿Qué quieres contra el chafa? Lo que quieras contra el chafa, contra el Daríos, eh Mi teléfono está vibre y vibre y vibre, maldita sea ¿Qué es eso? No mames, no mames Pasillos de game No juegues, es que hay un pedo con este tipo de pasillos ¿Mi orden? ¡Ay no mames, qué pedo con eso, güey! ¿Qué es esa cosita, Juan Víctor? Ese es igualito al Víctor, pero feo Claro Ahí está tu cosita bonita ese, güey No de ni mames Es que, es que, Víctor Eso se ve chido Explora, explora Explora, chafa O sea, esta cosa pasó A ver ¿Qué dice Darío? Por un tiempo pensé que estaba escapando de este lugar Pero después de los árboles Y la flora Que a pesar de los árboles pensé que En efecto estaba en otro cuarto Y después me encontré un venado Y luego me lo quise comer Y luego se escucharon ríos raros Sí, este Ahí está el venado muerto No creo Exploro, exploro Verga, no mames, güey Ahí está el venado, güey Vale, verga No mames Ahí viene la calaverita Sí, güey Es un güey que se murió ahí, güey No le hagas caso Ahí viene la calaverita ¿Me está? Sí, 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 el hacha No mames ¿Qué chingaste a tu madre? El hacha, el hacha, el hacha Llévate la hacha, Fai Y desvíndete con el hacha ¿No puedes? No sé qué hacer Ah Sí, güey Sí Ya está, ya está, ya está Güey, puedes Y ya me quedé con el hacha ¡Mátala! 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 Tú también Tú también, tú también ¡Ah, perro! ¡La mamá de Bambi! ¡No! ¡No, perro! No me maten No mames ¡Pinches venados, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Vamos, no mames! ¡Ah, muere, perro! Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué matan a los venaditos? ¿Qué les hicieron? ¡Ay, Dios! Porque ahora está jugando Güey ¡Ah, no mames! Güey, ¿viste los putos screamers? ¡No! ¡No! Te van a matar Recuperar la vida Quédate quieto y recuperar la vida No Me voy ¡Ay! Recupera vida Recupera vida Sí, mejor me quedo aquí No vienen venados, güey Sí, seguro Precieres abrir la puerta Con la boca No mames, güey ¿Qué pedo con los venados? ¡Pinches screamer que sacan, güey! Bueno, ya tiene un hacha Ajá Güey, no, esto va a ser Güey, yo escuché un ruido Mejor que tú me apuraba ¿Y si hay más venados, güey? Pero si Te atacan Yo digo que te quedes ahí así Un ratito Sí, a lo menos que tengas La mitad de la vida, güey Sí, no voy a darme la vuelta otra vez O sea Ya tengo un hacha de menos ¡Oylo! Oye, que te den una pistola de menos, güey O sea No mames Esa pinche juego ¿Qué pedo? Y eso que no ha jugado a Outlast ¿Y eso que no ha jugado a Outlast? ¡Los fantasmas de cartelera! Ah, esos nomás son ruidos de fondo, ¿no? Eso espero Ya con eso aguanto Espera Yo también espero lo mismo Este ¡No mames, güey! ¿Qué es eso? ¿Te hubieras esperado para poder? Güey, chinga tu madre No mames ¿Qué es eso, güey? Ah, no sé ¿Para qué te vas? No, no, no Eso me queda muy claro, Luis ¡Hachazo! No creo poder matar esa cosa, güey No, sin animado Y no me voy a quedar a averiguarlo ¿Cuántas puertas son de especies? Eh, son mil Vamos a la mitad del juego, banda A la aventura, muchachos Eso es Eso es, aquí, así Vamos, 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 vamos Bien 565, faltan poquitas ¿74? ¿Las puertas más infinitas de tu vida? No, esas son ¡Pete! ¿Qué? ¿Sí lo escuchaste? Sí Pero mira, al menos no fue como la blasfemia de Luis No mames, no mames, no mames Cuando estábamos jugando Outlast Es que tienes que buscar unas puertas para buscar ¡Eh! ¿Es como buscar las puertas más infinitas de tu vida? ¡No mames! Lo pones ahí, güey No, es que sí Como frase adornada con flores Y labores y todo el pedo Y sabrín Ajá Verde, 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 verde Sí, sí, sabrín, en efecto, el cuarto es verde ¡Oh! Literal ¡Ah! ¡Oh! Quítate Dale un achazo No sé si se las puedo romper, sería chido saberlo Pero me quita esta mina Y no voy a poder correr No, ya no me sigue ¡Uf! ¡Uf! Ahí está, si te recuperaste toda la sangre, pinche chillón Pues porque corrí, güey Porque fue una pinche niña corriendo Por eso se recuperó la sangre Chillón ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Para acá! ¡Oh! ¡Chierda, derecho! ¡Derecho, derecho! ¡No! Dije derecho, no derecha ¿Derecha? ¡Otra vez! ¡No! ¡Ajá! ¿El de izquierda? ¡Es el de izquierda! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Enfrente, enfrente! ¿Derecho, no debe ser enfrente? ¿El otro enfrente? ¡No! ¿Los queremos que es izquierda? ¿Derecha, derecha? ¿Enfrente, enfrente? A la derecha, ¿qué dicen? Derecha A la derecha ¡Ay, no puede ser! Lo bueno es que hay un tercio de probabilidad, güey Cállate, güey Es un tercio por un tercio por un tercio por un tercio ¡Son independientes, güey! No sé si lo que estás diciendo ¡Bigotes! ¡Oh, mames! Independientes Mejor sal, mejor, mejor sal Sale enfrente de aquí a... ¡Ay, no mames! ¡Pero es castrante andar haciendo esto! Se nota que no has jugado Se nota que no has jugado ¡Sí, eso! ¿Izquierda? ¡Ay, a la izquierda, enfrente! ¡Izquierda! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¿Izquierda? ¡Ay! ¡Izquierda! ¡Enfrente! ¡Enfrente dos veces! ¡Una! ¡Dos! ¡Aca! ¡Ahí está! ¿Quieren ver las pantallas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cat dog, también! ¡Cat dog! ¡Dururururururú! ¡Aquí se ven los monstruos, mira! ¡Oh, no! ¡No, mamá! ¡Está bien culero, es! ¡A ver! ¡Ay, sí, güey! ¡Ah, el que... Ajá, el que tienes que... ¿No puedes dejar el chico? ¿Qué chingados es eso? ¡No sé! ¿Cuál es ese? ¿No te acuerdas? Una que estoy encontrada dentro de una iglesia Y de un pequeño pueblo Vamos a ver... ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah, esa es la fantasmita que me salió la otra vez! ¡Que sí me mató, te acuerdas! ¡Está en un video, de hecho! No, creo que se perdió ese No, me acuerdo No, no estoy diciendo... No, sí salió, creo que sí Y la araña La araña ¡La areña! ¡Areeña! 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 A ver, y vamos a ver el mix Ese no sé cuál sea Y... ¡Next! Falta uno, ¿no? Seguramente este es el último Este es el que me salió ahorita, ¿no? Ese se parece a uno que sale en el Witcher Y se llaman Leschends En el Witcher eran... Eran... Está abajo, está abajo, está abajo ¡Eso viene ahorita! Spoiler, banda Supongo Ay, no mames. Debajo, pues. No pienso ver eso. ¿Por qué? Está bien, lo vemos, pues. Error. Bueno. Perdonamos. En el Witcher eran guardianes del bosque. Ah, ¿sí? Ajá. Aquí no me acuerdo que les dije que te echa a perder uno de los videos. Ya te salió, ya te salió de un bosque. Y te va a perseguir, ¿sabes por qué? Por andar matando venado. Es que mató a la mamá de Bambi, güey. Así es como el cazador vio a la mamá de Bambi. O sea, ya tenemos las dos partes. Las dos partes de la historia. Cómo vio el cazador a la mamá de Bambi. Y cómo vio a Bambi al cazador, güey. Que cree que no aparece en la película. No, sería un pinche trauma de por vida. O sea, así cuando ves que matan a Mufasa. Fíjate que a mí me pegó más la muerte de Mufasa. Que la mamá de Bambi. Izquierda. Esos tráileres honestos. Ajá. Ves, tenía que caer a la izquierda. Sí sabías que a la Dino se la... Cuando tenía... Oh. Diablos. Dí que sí. Ay. ¿Derecho? Sí. Ay. ¿Qué es izquierda, izquierda? Es izquierda, izquierda. Derecho. ¿Enfrente? Izquierda. No, izquierda, izquierda. Enfrente, enfrente, enfrente. No. Acaba de irse por el medio. Ya. Solo 15 puertas más, Abdi. Si me toca otro laberinto ahorita, güey, ¿no? Sí, me van a matar en la... Vale, burro. 99. No, no creo que yo me salga otro monstruo hasta la... 600. 500. Pues. No me asusto. Ay, no. Ya casi, ya casi, ya casi. Ay, que mi buen Sabdi. La verdad es que estos videos son los más fáciles de editar, ¿eh? Sí. Supongo. Es que como ahorita todo está capturado en la PC. No, 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 no. Lo bueno es que él no iba a salir de la box. Ay, es este güey. Hola. Salud. ¿Sabes que estaría cagado, Sergio? ¿Qué? Que no puedas grabar en tus ciertas puertas. No, eso estaría... No, no estaría cagado. Estaría muy, muy culero, güey. No, para nosotros sí, porque nosotros estamos viendo nada más tu cara de espanto y desesperación. Ya, métete a la puerta. Estoy en eso. No. Es que no mames, ese pinche mono es la verga, güey. ¿Por qué? Dice que está pitudo, güey. No mames. Pues es que lo tienes que andar viendo, güey, para que no te haga daño. ¿Está? Ya, ya se va. Ya se va. Y voy a voltear y ya te vi. No mames, güey. La última chafa. Uh. Lo bueno que no fue el laberinto. Puedes agradecer a los dioses. Ahí está la puerta, güey. Pero es chafa. Me voy a la más lejana. ¡Ey! Hasta aquí el video, banda. Denle like. Suscríbanse. Vete lo que les pareció. Ya. Faltan 400 puertas. A su vida. Al menos ya se vieron cosas nuevas, ¿no? Sí. El bosque, la mamá de Bambi. ¿Cómo matan a la mamá de Bambi? En repetidas ocasiones. Oye, ¿sigues teniendo el hacho? Un spoiler. Supongo que sí. Sí, sí, todavía la voy. ¿Por qué no la mataste a chance? O sea, sí, güey. No sé. No se me ocurrió. Hasta el próximo video. Bye, bye.